Y de que sí me gustaría hablar específicamente, pues ustedes saben que Junjiito es cabrón, ¿no? Junjiito es cabrón, dibuja poca madre, el güey está enfermo, ¿no? De la mente. Y pues precisamente hace ya un muy rato se anunció la adaptación animada de Uzumaki y se acaban de dar nuevos detalles, ya se dieron por ahí quienes van a ser los seiyus, tanto los actores de voz en inglés, y que va a tener pues solamente cuatro capítulos, va para finales de año y... ¡Uh, no! Se van a que... no le digas a los fans que tenemos leído, güey, porque se van a enojar. ¿Cómo van a adaptar en cuatro capítulos todos? Todos Uzumaki, no mames, todo es culpa del pinche Dennis. No mames. Y pues Junjiito dijo que el primer, al menos el primer episodio ya está listo, güey. Y que va a dar este año además, ¿no? A finales de este año. Yo creo, a ver, a mí me emociona mucho, pero lo que hicieron con esta como... Antalogía de historias de Netflix de Junjiito Into Maniac, está bien. No fue una aberración, pero yo creo que sí hay obras que no las puedes trasladar al anime. Una de ellas es las obras de Junjiito y Berserk. Yo creo que son ese tipo de cosas que las tienes que dejar ahí en ese formato. Iniazano, Iniazano, creo que también podría estar por ahí. Yo creo que es una excepción con The Dead Demons, Destruction. La neta, está saliendo muy bien esa adaptación, a mí me está encantando. Se están saltando muchísimas cosas, eso sí, pero pues a final de cuentas es una adaptación, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan o cómo ven esta jugada? Yo no creo que sea necesario, o sea, porque Junjiito ya es un hito, ya es un ícono precisamente por su estilo de dibujo y su manera de contar las historias. Lo siento como un poco innecesario y no creo que salga bien. Me encantaría que saliera bien, pero no lo creo. Yo justo acabo de terminar de leer Uzumaki hace literal como tres semanas, güey, y me gustó mucho, 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 mucho. No es lo primero que leo de Junjiito, pero sí recuerdo que antes de ver capítulos de Junjiito Collection, ya había leído por ahí Gyo, Black Paradox, y siento que precisamente su horror me parece muy peculiar. Creo que, bueno, para empezar, yo no lo veo realizable, por ejemplo, en live action. Nada de lo que haga ese güey, o sea, se me hace imposible por las capacidades tecnológicas que hay. O sea, creo que ese body horror es difícil de replicar porque al final no es como mutilaciones y cosas así, son pinches criaturas extrañas. De deformación. Sí. Sí, sí, no se ve extraño, crinchoso. Exacto. Sí. Y también creo yo que el... Este, el uso de los negros, o sea, de los negros tan duros que le mete en el dibujo Junjiito, se me hace difícil de replicar en animación. O sea, creo que, por ejemplo, algo que a mí no... O sea, pues no sé si suele raro, pero pues ver el anime a color de Junjiito Collection, este güey, sí, ya sabía yo, güey, en cuanto dije esa madre ya sabía que alguien iba a... Este, sí, ya sabía yo, se me hace raro ver tan coloreado el pedo, ¿sabes? O sea, creo yo que ese contraste blanco y negro es de lo que hace más poderoso la ilustración de este güey. A pesar de que, por ejemplo, no se me hace lo más dinámico su acomodo de paneles, o sea, siento que es muy normalito, así cuadrado, 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 nunca te mete como un panel distinto o que invada otros paneles alguna ilustración. No, 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 siento que no es tan dinámico en ese sentido, siento que es muy cine, por decirlo de alguna... O sea, como el acomodo, ¿sabes? Como casi, casi de que frame, 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 este... Pero, le tengo miedo, me da gusto que vi que Uzumaki iba a estar en blanco y negro. Sí. Lo cual se ve bastante chido y que justo, no sé si ustedes vieron, ahorita, antes de que Gina nos diga también qué piensa de la noticia, que habrá una increíble y espectacular colaboración entre Junjito y Hello Kitty. No, está hermosa, está hermosa. Y la ilustración justamente es, este, la morra de Uzumaki, que esa morra me parece un poco insoportable, la verdad. Pero el diseño está bonito. Con, eh, sí, con la Hello Kitty, está increíblemente preciosa esa chingadera. Concuerdo. ¿Qué opinas tú, Gina? No, a mí también. O sea, justo yo coincido mucho con lo que dijeron ambos, de que no creo que todo lo que hagan ciertos... O sea, no específicamente Junjito, sino ciertos tipos de obras sea como adaptable y, en todo caso, pues, que de verdad como que conjunten... Bueno, lo hablábamos en el capítulo del T-T-T-T-T, no me acuerdo cómo se llama, de que no todos los formatos... Bueno, ese. De que no creíamos que todos los formatos como que fueran adaptables y que, en todo caso, pues, que sí se requería como de, a lo mejor, conjuntar ciertos elementos para, pues, volverlo como más icónico. Y a mí, en esto que comentaban de que va a salir en blanco y negro, pues, sí, creo que eso le podría ayudar y darle como un punch y mantener la personalidad. Y, como dices, de que verlo en colorcito sí es como raro. Entonces, yo apoyo mientras salga bien y le echen ganitas, porque, pues, si no, creo que en todo caso, pues, si ya es alguien reconocido y retoma su trabajo como para hacerlo más reconocido y no haces un buen trabajo, pues, creo que más bien lo vas a dejar mal parado en vez de, pues, ayudarle a que se haga más conocido para otra... O para nuevas personas, ¿no? Entonces... Y creo que puede ser también, no sé, un poco el efecto que lo comentábamos hace un chingo de episodios en el de Mieruko-chan, donde en el manga los, los, este, los monstruos, los fantasmas son grotescos, este, son, o sea, incomodan. Creo que es muy difícil que algo, algo así en ese, en ese formato te cause, no incomodidad, sino miedo en sí. Y los, los dibujos en Mieruko-chan como que sí te daban, o sea, sí te ponían en un estado como de, ay, güey, o sea, está, está heavy este cotorreo, ¿no? Ya quiero cambiar de página. Exactamente. Y luego lo trasladas al anime, y pues absolutamente, para empezar, el enfoque que tiene, o sea, súper nada que ver, un montón de planos innecesarios, este, como que metiéndole el fanservice bien de a huevo, este, y pues los fantasmas realmente no, pues no te dan miedo, no te transmiten ese mismo sentimiento. Ese es el miedo que yo tengo con esta, con esta obra, digo, o sea, no, no creo que vayan a meter fanservice, espero, este, que digo, también puede ser posible, pero este, justo esta manera de hacerla, pues que sea blanco y negro, como que, pues que se esté cuidando mucho cada detalle que esta adaptación se anunció desde hace, ajá, la estética. Que esta adaptación, pues, se anunció desde hace un chingo, yo supongo que llevan, no sé, más de seis años trabajando en esto, como para que lo hayan anunciado con tanta antelación. Pues, no sé, no sé si estar emocionado, no sé si estar intrigado, no sé. La verdad es que a mí lo único que me da un poco de esperanza es saber que Junjiito está tan involucrado. Creo que a diferencia de otras mamadas, como cuando dicen, ay, Masashi Kishimoto o el Kurumada están, güey, esos güeyes no saben, no supieron ni hacer algo decente con sus propias historias. ¿Tú crees que me da tranquilidad que esos güeyes estén, eh, revisando, mames, pues si ni ellos pudieron, ¿qué van a andar revisando las mamadas que hacen los demás, no? Entonces, a diferencia de ellos, sí me da un poco de felicidad saber que el Junjiito está, pues, un poquito más... Tras del proceso creativo, ¿no? Sí, involucrado ahí. Ojalá salga bien. Yo espero que sea un éxito.